Muy buenas a todos inversores, ¿cómo les ves? Esperamos que muy bien. Nuevamente sean bienvenidos a InverArch y como vieron en el título del video, hoy vamos a estar viendo qué alternativas de inversión tenemos más allá del plazo fijo. Lógicamente este es un video para gente que está recién empezando a invertir o quizás ni siquiera sabe invertir, pero bueno, te vamos a ir explicando poquito a poquito. Si vos ya sos un seguidor del canal y ya sabés invertir, te pedimos por favor que nos dejes tu opinión de este video en los comentarios, así nosotros sabemos mejor, digamos, explicar a quienes están empezando. Si vos no dejas tu opinión, nosotros podemos mejorar nuestras explicaciones. Así que ahora sí, empecemos. Bueno, entonces, quienes inviertan en plazo fijo sabrán que últimamente las tasas estuvieron bajando bastante. Ahí en pantalla te está apareciendo más o menos como están en este momento, en el momento en que estamos grabando el video. Y como podés ver, una de las más altas, que es la del Banco Nación, que en su momento estuvo en 65%, ahora se encuentra en 40%, lo que es muy, muy bajo. Tenés algunas que, como pueden ver, están en 41% o bueno, van variando, pero no tenemos, digamos, alguna tasa que sea bastante llamativa. La mayoría de estas pierden contra lo que sería la inflación, así que estaríamos perdiendo plata si invertimos en plazos fijos y por eso la miniatura del video. Entonces, como pueden ver, no es una alternativa rentable porque estás perdiendo plata al final del día. Entonces, ¿qué alternativas tengo yo para invertir, digamos, que sean muy seguras, que sean mejores que el plazo fijo, pero digamos que no tenga que saber demasiado de inversión porque yo estoy recién empezando o quizás ni siquiera me interesa, si eso depende de cada uno. Entonces, si no te interesa invertir absolutamente nada, lo único que querés es una alternativa a lo que es el plazo fijo, realmente no tenés una alternativa que sea tan, tan, tan parecida. Como recomendación, lo que haría yo sería invertir en lo que son billeteras virtuales. ¿Cuáles son, por ejemplo, lo que sería Wallah y lo que sería Mercado Pago? Si no conoces ninguna de las dos, ahí donde está apuntando esa flechita tenés un link a donde te vamos a explicar, digamos, lo que es Mercado Pago y cómo invertir en él. Básicamente, la tasa que te ofrece es un poco menor a lo que es el plazo fijo, pero con la ventaja de que tenés tu plata disponible cuando quieras, independientemente de si es fin de semana, si es día de semana, si lo querés poner hoy y sacar hoy mismo, si lo querés poner hoy y sacar mañana, podés tener tu plata cuando quieras. Y esa es la ventaja, digamos, que tiene contra el plazo fijo. Por la parte de Wallah es exactamente igual. La diferencia es que como billetera virtual es mejor Mercado Pago a mi punto de vista, ya que te ofrece más descuentos, digamos, y más periódicamente. E invertir en esto es muy, pero muy, muy fácil. Lo único que tenés que hacer es abrirte una cuenta de Mercado Pago y poner en donde dice invertir. Eso es todo. Es muy, pero muy sencillo. Si lo querés hacer, tenés el link en la descripción de este video para que vos te puedas crear tu cuenta. Y si lo haces desde ese link, te van a regalar 100 pesos y a nosotros también. De igual manera, te vuelvo a repetir, esto es solamente si vos no estás interesado en realmente generar un capital, digamos que te sea grande, digamos que sea una buena ganancia y que a largo plazo te sea de mucha utilidad. Esto, digamos, estas alternativas que te estamos dando son para gente que no le interesa ni nada invertir. Y bueno, tenés que tener en cuenta que sí, o sea, no hay una manera fácil de ganar mucha plata. Eso no existe, ¿sí? O sea, si querés ganar mucha plata, necesitas bastante esfuerzo y educarte. Y eso lo vas, digamos, lo vas a obtener, digamos, te lo tratamos de brindar en este canal y en un montón más que hay de inversiones. Pero bueno, en resumen, si a vos no te interesa invertir en lo que serían plazos fijos por su bajo rendimiento, nuestra recomendación es esa. Una billetera virtual, podés elegir la que quieras, puede ser Wallah, puede ser Mercado Pago. Lo importante es que tengas en cuenta que es mejor que un plazo fijo porque es más líquido. Líquido quiere decir que disponés de tu plata en el momento que vos quieras, ya que como sabés un plazo fijo, tenés que esperar a que termine el plazo. En cambio, en estas billeteras virtuales disponés de tu plata cuando quieras. No tenés que esperar ni 30 días, ni tenés que esperar uno ni dos. En el mismo momento, retirás tu plata y ya la podés usar. Lo que sí te queremos dejar en claro es que no podés ganarle al plazo fijo sin saber nada de inversiones. O sea, son todas las alternativas que tenés, digamos, que sean igual de fáciles. Todas son, digamos, de un rendimiento similar. Porque lógicamente para ganar más tenés que saber más. Y eso es lo que te tratamos de explicar en este canal. De igual manera, si vos lo que querés es irte a comprar más dólares, más de los 200 dólares, inclusive más baratos de lo que los podés comprar y en más cantidad de manera legal, lo podés hacer haciendo lo que te explicamos en este video que te está apuntando ahí la flechita. Pero bueno, es un poquito más avanzado. Pero como te digo, los vas a comprar más baratos de manera legal. O sea, no es dólar blue, sino que es un dólar legal. Pero bueno, vas a necesitar esto, digamos, un poquito más de experiencia. Mejor dicho, un poquito más de atrevimiento, de arriesgarte a probar cosas diferentes, a ir avanzando de a poquito. Todo lo tenés explicado en el canal. De igual manera, mañana vamos a subir otro video profundizando un poquito más en estos temas. Pero como recomendación, digamos, te decimos ir buscando algunas otras alternativas o directamente suscribirte y ver mañana el video, digamos, cuando te llegue la notificación. Si activas la campanita te va a llegar. Y bueno, la idea sería que lo veas eso y te vayas interiorizando un poquito más en el mundo de la bolsa. Muy bien inversores, eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Si el video te gustó, dale me gusta y compartilo con quien creas que le pueda llegar a servir. Cualquier duda que tenés, nos la dejas en los comentarios o nos las mandas por Instagram o Facebook, que ambos links los vas a tener en la descripción de este video. Muchísimas gracias por habernos visto y nos vemos en la próxima. Chau.